Otra tentación puede venir en la consideración de cuáles son las armas de la unidad. La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no puede aceptar cualquier medio para lograr este fin. Existen dos formas de violencia, que más que impulsar los procesos de unidad y de reconciliación terminan amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de bellos acuerdos que nunca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes acabados, sí, y necesarios, pero que al no volverse concretos, terminan borrando con el codo lo escrito con la mano. Esto también es violencia. ¿Y por qué? Porque frustra la esperanza. En segundo lugar, es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La violencia llama a la violencia. La destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos no a la violencia que destruye en ninguna de sus dos formas. Gracias. 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 Gracias.